Grupo Maravilla Y esto si que cumbia Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejo partir Cada momento sufro tu recuerdo Vente a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Y el grupo Adicción Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Viendo como yo siempre te esperaré Viendo como yo te dejo partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer